Tiempo No el odio crecer Dentro de mi Demente depravada Retorcida y siniestra Vendré por ti Esta noche Visitar el semente Y recogerte el sexto Y esta noche Tu alma será mía Esta infección se encargó De corromper mi mente Me destruirá Devorará mi alma Esto es un dato De muerte No tiene salida La maldición Que lleva este hechizo Brujería Que no puedes Escapar La maldición Que lleva este hechizo Brujería Que no puedes Escapar La maldición 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 Que te lo dices, que me explica, que te lo dices a los muertes Si esta noche sobrevives ha sempre un gesto fortuna Busca oscura, que invoca el más oscuro De los elites, de los elites Por los hitos, que dominan mi menitén En esta noche tu descaso lo olvide Y en el ritual mutilaré lo que aún quedó Quizás estás muerto, quizás estoy muerta Quizás estás muerto, yo soy tu dueña La maldición que lleva este hechizo Brujería que no puedes escapar La maldición que lleva este hechizo Brujería que no puedes escapar La maldición que lleva este hechizo Brujería que no puedes escapar La maldición que lleva este hechizo Brujería que no puedes escapar 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 La maldición que lleva este hechizo Brujería que no puedes escapar Brujería que no puedes escapar